hola chicas buenos días bienvenidos bienvenida a susurro del papel yo soy mercedes y hoy os traigo un vídeo de inspiración de un álbum un álbum no es algún libro de firma pero un pequeñito álbum es un libro de firma de primera comunión que me encargaron el libro yo lo he metido en esta cajita súper preciosa que hoy mismo va a salir para su destino y quería deciros que me ha sido muy grato hacerlo que no es un álbum de comunión con desplegable con ventanas con un montón de bolsillos no porque este libro de firma es para la persona que hace la primera comunión la personita que hace la primera comunión en este caso se llama virginia entonces es un libro pues para que ella con su amigo se vayan haciendo fotos vayan firmando y ella lo pueda ir manejando entonces si tiene mucho desplegable mucho pop up muchas ventanas el libro ya sabéis el día de la comunión yo me toca a mí no que me toca a mí y el álbum pues terminaría destrozado porque son cosas dentro de lo bien y lo fuerte que sean pues que son cosas que son prendas delicadas entonces pues he decidido hacerlo un álbum simple yo lo veo es decir hace un libro sencillo es más muy manejable sobre todo para para los niños porque no solamente lo va a utilizar la que la niña que haga la primera comunión sino que los amigos que quieren firmar incluso ahora veréis que le he dejado un apartado para que también puedan firmar los niños chiquititos con las huellitas de los dedos entonces ahora lo enseñaré pasaré a enseñar creo que ha quedado un aroncino muy 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 manejable y paso a la mesa y os lo enseño vosotros me diréis vuestra opinión yo estoy muy contenta con el resultado su madre la madre de virginia que ha sido la que ha elegido los papeles la que yo le decía le pongo esto le pongo lo otro en fin está hecho al gusto de la niña porque la niña también lo ha ido viendo ha ido viendo el proceso quiero ese papel quiero este otro papel ella ha ido eligiendo los papeles que quería yo le daba opciones y ella me iba diciendo me iba me iban guiando entre las dos también deciros que bueno virginia no es una niña de rosa ni dorado ni de flores es una niña que le gusta más por ejemplo si es rosa pues que fuera rosa empolvado el lila los morados y entonces pues todo es a gusto de ella o sea algunos de los papeles que vais a ver no son expresamente papeles de comunión propiamente dicho pero hace muy igual que cuando hemos utilizado papeles que no eran de halloween para hacer algo de halloween o papeles que no eran de navidad para hacer algo de navidad los papeles se acoplan perfectamente a cualquier situación o a cualquier evento porque con los taika los adornos y todo lo demás hacen que esos papeles perfectamente nos valgan para cualquier evento entonces voy a pasar a la mesa además si os fijáis en la cajita donde va los colores que tiene son corazones pero los colores que tienen y ya me he pasado metiéndole flores pero los papeles pero los dibujos que tienen si os fijáis son más bien tirando a malva y a morado que a rosa entonces paso a la mesa vamos a verlo vale y yo enseño cómo ha quedado él como ha quedado el libro de firma vamos mirad el libro va envuelto en papel de seda es lo más lila que yo aquí he podido encontrar y dentro va metido el álbum de firma vamos a sacarlo así el papel de seda ya sabéis que es muy frágil y con mirarlo pues esto lo voy a apartar mira así es como me ha quedado esto va aquí así la portada del álbum vale se cierra con un lazo con un lazo que es tiene una caída excepcional termina así con estos flequitos es en color tierra color tiene algo como el brillo que le da es un brillo nacarado pero es como un visón así el lomo bueno pues le he puesto dentro de los colores que le gustan a ella este lila de corazón le he colgado aquí a ver si se ve una cruz aquí lleva un ángel y después le hice otro que está por aquí que lleva una palomita con un sobre y mi primera comunión el charm de la niña vestida de comunión le he puesto aquí otro la citó de unos de corazones otros de rayitas pero porque la verdad es que lila lila me costaba encontrar y más aquí bueno la portada vamos a abrirlo antes de abrirlo quiero enseñaros que la contra portada está aquí cogido el lazo con un brad de que es una cruz veis para que el lazo se aguante en un sitio que no esté dando bandazos por ahí le podría haber metido el lazo dentro de la portada sí pero no me gustaba porque el lazo es muy muy bonito es un encaje súper bonito y no quiero que se deje de ver entonces creo que así queda muy vistoso y muy bonito aquí va rematado en una moña veis que ahora pues pasado a abrirlo mira la portada le puse esta esquinera que os la enseñaré en un próximo hall de compra es de jota y es veis le puse dos esquineras mi primera comunión con glossy esta niña que saqué de unos papeles de daica aquí lleva el nombre de virginia y aquí lleva el cali el cali con cristo con la eucaristía que se lo saqué también con glossy y algunos de los de los textos de las letras las que son planas porque hay otra como esta 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 que tiene relieve sin embargo estas dos y estas dos no tenían relieve y yo con glossy se lo he sacado la niña también el lacito va en relieve en la cintita rosa de los puñitos la moñita el cierre aquí lleva una perlita en los zapatitos en fin y paso a enseñaros ya propiamente lo que el libro de firma aquí tiene una primera hoja de esto va a sacar en 3d esto es un bolsillo con un tarjetón que es un recuerdo de primera comunión que por detrás le puede poner una foto y este otro que también va algunas cositas en relieve que por detrás también le puede meter otra foto esto va en relieve la golondrina ve la niña de primera comunión y esto es un bolsillo con la troquelada con la cenefa de de marta steward de la de la del borde de la de encajitos del borde esto todo de atrás ha sacado con glossy en 3d la siguiente hoja que es un sobre de también lleva en 3d mira la flor florecita los lazos la hojita esto lleva que no se va a apreciar y lleva plata por algunos sitios esto también el contorno de esta mariposa en 3d le pegué esta mariposa ahí que va sacada en relieve y tal pero vuelvo a decir prácticamente cuando tú abre el álbum lo tienes que dar volumen porque si no cuando tú cierras el álbum esto se aplasta y queda así lo que pasa que es verdad que está en 3d lleva aquí un tarjetón todo va entintado con el vintage photo aquí un tarjetón con una palomita que lleva el ala en 3d entintado y aquí igual te llevo en mi corazón debajo lleva un filito en oro rosa y el filo que va igual este es un tarjetón le damos la vuelta ella eligió este papel de mirabel que pone en familia y el cuarto de la niña que está esto es un daica de los recortables que trae daica válgame la redundancia y entonces se lo saqué en relieve tiene bueno pues la florecita la moña tiene muchas cosas en relieve y esto también va en relieve y esto es para una foto porque antes de salir siempre para la iglesia pues cuando ya ella está vestida de comunión pues para que peguen aquí con su madre con su padre cuando ya acaben de vestirla este es el cuarto de la niña que va a hacer la primera comunión como la largura yo no quería hacerle pliegue ni ponerle imanes ni nada de eso entonces le cogí y le saqué el vestido en relieve y se lo puse aquí está en 3d con foin con foam y aquí pues todo está veis en relieve hecho con el glossy por detrás le he puesto esta florecita que es de la misma hoja no está pegada del todo a ver veis para que ella pueda poner ahí fotos y bueno a ver una biblia también le sacaba algún detalle en relieve muy chiquitita y también está así para que ella pueda meterle fotos aquí tenemos otra hoja también elegida por ella aquí lleva aunque no se aprecie mucho porque esta hoja es súper súper bueno no tiene un sitio para ponerle le puse este que es una como una pegatina un sticker con el cali y la hostia consagrada veis este a su vez es otro 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 sobre donde va metido otro tarjetón igual del mismo color que el otro que pone en la bomba está despegado por si se quiere poner hay una foto lleva aquí también una tira y por detrás le metí esta foto esta rosa está en 3d que iría pues para poner aquí otra foto si la quiere enganchar y si no pues nada y todo también va en relieve que no se aprecia ahí pero lleva glossy y además lleva los rotuladores de nubo el verde el rosa que creo que ahí no se aprecia bien me pero le da un brillito este a la espalda es así a virginia le encantan lo yo no lo sabía pero me arriesgue lo arco iris le puse este arco iris dulce igual está para que ya pueda poner ahí una foto veis que me parece muy no podía ponerle más porque es que esta hoja también es muy tiene mucho mucho estampado este que es la niña con el pajarito en grande que aquí le saqué este lazo que me arriesgue a sacárselo no porque en realidad esto la verdad es que va chocando con todo pero bueno si se pusiera muy feo se le puede cortar y dejarlo al ras esto va sacado con glossy le puse una perlita esto también lleva su la a ver la la corona de la niña lleva las perlitas esto va en 3d el lazo el borde del vestido los volante todo el piquito del pajarito también va en naranja en 3d con una gotita con una gotita de este de nubo que el piquito es nada vale y por detrás pues le volví a poner un día especial y otro mira otro adorno de sacado también de otra de las hojas de la misma de daikabe y aquí pues también pueden pueden enganchar una foto está en 3d también lleva el glossy y lleva el brillito ese que os digo va entintado y aquí pone un día especial y este no desentona que que quede fuera porque lleva el mismo no la misma raya que el papel de detrás luego de de fire tales tenía este este papel que me encanta es un papel que parece tela va entero lleno como de purpurina holográfica lo toca y parece tela y aquí pues le puse con los globos de jota y con dos globos con dos le hice una checker que los globos se mueven dentro tiene la checker este evidentemente no pero este sí y dentro esto es sobre lleva el tercer tarjetón aquí le puse el carrito de helado que también lleva en relieve pues algunos de los detallitos y aquí le puse una palomita y por detrás lleva esta paloma también el ala sacado en 3d con purpurina y el encajito esto se mueve lo que pasa que no quiero darle meneo porque porque no quiero que se me a ver si lo ves como ahí se mueve sin darle mucho miedo eso es ahora vamos a ver el templo en esta página bueno la parte de atrás del tarjetón no lleva nada solamente pone mi foto y aquí es para ponerle fotos pues lo que ellos vean oportuno veis aquí se le puede meter está preparado para meterle una foto y aquí el templo o la iglesia donde le he sacado todos los hierros con con unos bolígrafos que hay que que llevan brillo y entonces todo lo que hierro va del mismo tono los lacitos y algo de las flores tanto de aquí como de aquí si le pasáis la mano se ve aquí a lo mejor pues no tanto bueno pues esos van con glossy con glossy hacen vale y por detrás lleva que me encanta esta página y aquí simplemente le pegué dos dos mariquitas dos bichitos de luz y todo para poner fotos ¿por qué? os explico porque Daika tiene los papeles que son preciosos pero una vez hecho esto tú aquí no le vas a poner una foto vale aquí sí pero y por detrás de los papeles sí pero por ejemplo aquí le cojo una foto pero hay papeles en los que no le pueden meter una foto por ejemplo aquí ¿dónde le ponen la foto? no sé entonces yo pensé que la parte de atrás adornarla lo mínimo posible para que ahí fuese donde pegaran las fotos que se hicieran con el móvil o por ahí o o bueno que lo que le hicieran con cámara pero porque ella lleva también una cámara Polaroid entonces puede pegar fotos de su amigo pues ella tiene ya el álbum con las fotografías oficiales que le han hecho entonces esto es un poco para ello para ella para enseñarlo para manejarlo para llevarlo al colegio para que la profe lo vea en fin está igual fijaros que es un cuadro es un marco está completamente yo no pegaría aquí ninguna foto entonces yo lo único que le he hecho es sacarle en 3D por ejemplo en la cita del guaguau le he hecho en la coronita de le he sacado el centro de las flores aquí igual aquí en blanco y aquí en naranjita vale le he sacado en 3D los lacitos todos los volantes van en 3D el el rosario este va en dorado bueno y después bueno hoja y todo lo que por ahí también tiene si se ve porque le eche purpurina y y glossy vale el lazo también va en 3D en fin y por detrás llega la misma niña y pone compartiendo esta vez el compartiendo se lo he repasado con un rotulador que yo tengo que te deja purpurina dorada y solamente el borde va con glossy y aquí pues a la niña igual le saqué el rosario que lleva en la mano esto los volantes bueno todo esto va en 3D y aquí por supuesto veis se puede meter una foto y aquí también se puede enganchar y si no pues se puede pegar después con luego con como se llama esto con un papel que yo compré hace tiempo que es vegetal pero viene embosado y en relieve veis pues le pegué ya lo que empieza el apartado libro de firma veis le puse una pluma la pluma también lleva detalle en 3D la palabra de libro de firma va en 3D aquí tiene un montón de detalle también en 3D el pico de la hojita doblada para acá también y aquí le cogí de artemio pues un clip para que pueda coger de aquí está pegado y pasar la hoja y ya aquí vendría a ser lo que es propiamente el libro de firma aquí le sellé bueno tiene varios sellos de comunión veis el angelito por detrás y por delante va sellado la esquina en ambos lados veis aquí lleva un angelito que es de la mirad aquí lleva este angelito que es de la de la gold you know la otra ay ahora no me sale la palabra pero lo sabéis este aquí lleva la vid aquí otra vez la niña de comunión aquí lleva el pan aquí lleva como una especie con el espíritu santo que es la paloma y lleva como una cruz o como una sagrada forma y en medio el espíritu santo lleva también una cruz el trigo que más a ver os sigo enseñando aquí cristo aquí lleva otra vez el mismo angelito veis aquí lleva el omega otro tipo de cruz aquí pone un día inolvidable aquí lleva una biblia los peces aquí lleva un día perfecto veis y aquí lleva la paloma y ya en la última página porque bueno hay niños chiquitos entonces le hice le estampé este sello que es la huella de este dedo y en medio lleva un corazón y ahí le puse con el rotulador dorado pon tu huella y esto es para los chiquitines que no saben escribir le dije a la mamá de Virginia cogete una de las tintas le moja los deditos las tintas y que ellos vayan poniendo aquí su dedo y tú le vas poniendo el nombre de la huella del niño y aquí pues le puse como esta ya es totalmente aparte del resto pues bueno le hice aquí le puse un un cabujón pone comunión la cruz te lleva en mi corazón paz veis le hice algo así con con blonda que me parece que ha quedado muy muy bonito y por detrás igual pon tu huella la niña vestida de comunión y ya para terminar para acabar en la contra portada le hice este sobre que aquí le pegué la palabra o el daica C y encima le puse un cabujón este de plástico porque ya no me quedaban más de cristal y aquí no lo encuentro y aquí pues lleva pegado con un que por cierto le tengo que echar pegamento porque este se despega de aquí no ha cogido bien le voy a echar a pegamento veis lleva pues un montón de cositas para que cuando ellos le pongan la la foto incluso lleva marcos Polaroid pues que si lo quieren decorar lleva de todo lleva tanto marcos como daica como adornos de goma eva como pegatinas ya veis esta flor por ejemplo estrellas para la mesa dulce le he puesto aquí tiras de dulce palomitas bueno lleva de todo y ahora le vamos a echar aquí un poquito de pegamento para ver si esto no sé no sé ni qué pegamento vamos a echarle este que es cola rápida se la voy a echar aquí vamos a centrarlo bien es que no sé por qué se me despega y tiene pegamento eh no de este pegamento del que trae entonces entonces le voy a echar aquí y ya lo dejo ahí y esto va cerrado con el con eso con el con el punto de va cerrado con el punto de velcro y aquí le puse también una palomita dorada veis y ya está este es el álbum de de virginia a mí me gusta mucho como ha quedado porque es un álbum muy manejable que ella puede correr con él en la mano y y me gusta y ayer estuve yo haciendo estuve haciendo un crucecitas doradas tipo daica que me acordé que tenía una troqueladora de palanca de de crucecitas voy a sacarle el lazo veis así creo que este lazo es espectacular vamos es una pasada de bonito veis esto iría así ahí puesto ahí a ver vamos a cerrárselo un poquito más ahí tampoco quise ponerle porque como el lazo es de encaje no es el encaje de guipú pero tiene una caída pero vamos buenísima no quería ponerle nada que que tuviera mucho arista para que no se enganchara entonces por eso no le saqué nada más aquí en 3D aparte de todo no lo querían porque ya sabéis que yo o sea mucho para mí es poco y entonces me dijo no no lo no lo queremos muy muy ni con mucho brillo ni con mucho además ya os digo que Virginia es una niña que no le gusta el rosa y tal entonces ahora pues nada esto va a ir a su cajita que ya la tengo aquí y lo envolveré para llevarlo a correo y sale para su casa en fin yo espero y deseo que os haya gustado a mí me ha encantado hacerlo tengo que hacer tres más así que en breve empezaré con el siguiente que también es para una niña y y y lo grabaré como se hace desde cero tengo que decir que la la encuadernadora bueno bueno no se ha llegado a portar del todo mal pero me la ha jugado eh porque vamos me la ha jugado que estuve hablando con Carmen de Scramo Trill y le dije que le había metido para hacer ya tenía otra portada completamente hecha vamos forrada no decorada pero hecha y me la jorobo y entonces resulta que es que yo le había metido este esta tapa este cartón para hacer la contra portada es de tres milímetros y pico la guillotina de Alúa no la no lo corta este el otro la rotatoria de de Fiskar si lo corta eh pero la la guillotina de Alúa no corta este cartón pues forrada pues imaginaros entonces la cinch me han dicho que más de mmm dos milímetros y medio un poquito más puede ser pero tres milímetros y pico que solamente tiene el cartón más aparte los dos papeles que eran de gramaje eh que era imposible y efectivamente me la jugó no se si esta por ahí porque fue la me la lleve yo para para la medida pues ya estaba hecha me la lleve digo bueno para buscar la medida para comprarle la caja para no llevarme el álbum arreglado a la medida del álbum y nada más es que estoy mirando por si la tuviera por aquí que que eso no no la tengo no sé si es que está en la bolsa donde yo me traje las cositas del bazar en fin espero que os haya gustado y si es así y me queréis dar un like muchísimas gracias gracias a las nuevas suscriptoras gracias a las que siempre me veis y siempre estáis ahí espero que os gusten y bueno yo he visto algunos súper súper bonitos súper súper decorados libros de firma con cascada con tal pero como esto es para que lo maneje una niña pues yo he decidido hacerlo pues de esta manera porque si no coge un libro con empezar a tirar ay que bonito trae que yo le doy que yo le tiro al final cuando llegue a casa no tiene de nada entonces yo he preferido hacerlo así pero eso es cuestión de gusto gracias de nuevo nos vemos próximamente si queréis y empezamos con el con el siguiente libro de firma hasta la vista cuidaros chao camp que se el que me nos vemos en el todo la toda la Gracias por ver el video.